La mexicana exvió todas sus curvas. Talía liberó sus curvas con un traje de baño con el cual sigue demostrando que su figura no tiene que envidiarle a las jovencitas de 20 años. La estrella de la canción así lo dejó claro, también en su último vídeo musical lindo pero bruto, al lado de Lali, una joven belleza argentina. Junto a la fotografía Talía escribió, buscando él como gatito en la ventana en este invierno neoyorquino. ¡Gracias!